Sony y Sega estuvieron mucho más cerca de los que nunca nos imaginamos. ¿Quizá podríamos haber tenido una Sega Playstation? Vamos a hablar de ello. Pues sí, porque ha pasado recientemente alguna cosa que a mí personalmente me ha dejado un poco loco. Y alguno estará pensando, ah bueno, pero eso de Sega y Sony y lo que sea y tal, ya se conoce, ya se había hablado o no. De hecho nosotros tenemos un vídeo en el canal en el que hablábamos de ello. Efectivamente, aquí lo pondrás tú por ahí linkeado, donde hablamos de lo que se sabía hasta ahora. De la historia que había entre Sega y Sony y demás. La cosa es que antes de eso había mucho más, muchísimo más. Y yo de verdad que enterándome de esta historia ya digo que me he quedado loquísimo. Es impresionante. Ahora se entienden muchas cosas. Ahora por fin hemos encontrado la pieza que faltaba en el puzzle. La que hace clack y dices, hostia, ahora tiene todo sentido. Y bueno, vamos a... Porque es una entrevista, un artículo que hay en una web. Y Asla va a leer porque está en inglés. Sí, pero primero vamos a explicar un poco qué es antes de empezar a contar. Bueno, pues se ha publicado este artículo con esta historia. La verdad, pues los que la vivieron realmente en su momento. Y Asla pues nos la va a leer y vamos a ir desgranándola. Viendo todos los puntos que tiene, que hay ahí. Porque ahí, Dios mío, lo que hay ahí. Pero hay que poner en situación. Y antes de todo esto yo quiero comentar un temita. Sí. Y es que traigo un comunicado de parte de Spinbar. Que me ha dicho que os comente que está un poco desaparecido de su canal. Otra vez. Pero que esta vez es por una buena razón. Y es que está preparando su primer cómic publicado. Publicado, para comprarlo en tiendas eso. Él nunca lo ha comentado en el canal y tal. Pero es dibujante de cómics. Y lleva publicando cómics desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que siempre lo había publicado en fancines. Y en distribución pequeña a nivel local y a nivel comarcal. Pero ahora por primera vez está preparando un cómic de sus personajes en el Supertrío. Para publicarlo a nivel nacional. Con una, un, sale un publisher, pero no es un publisher. Una editorial y tal. Y está preparando, o está trabajando en ese proyecto. Y por eso está bastante desaparecido. Pero quería que os lo comentase. Para que sepáis por qué no está en el canal y ese tipo de cosas. Y para que sepáis que eso que está preparando cómics. Que ya lo enseñará él en su canal y tal. Pero bueno. Que eso, yo tengo muchas ganas de verlo. La verdad. ¿Algo más? No, solo quería mandar recaíto. Vale. Pues bueno, pongámonos en antecedentes. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Para que no tengáis que veros el vídeo ese y tal. Pues bueno. Si habéis leído con Soul Wars. O habéis leído lo que se ha contado por ahí hasta ahora. Hay una historia entre Sega y Sony. Que básicamente cuenta que después de que el acuerdo entre Sony y Nintendo se fuese a hacer puñetas. Hablamos de la época de 16-32 bits. Sí. De hecho nos vamos a ir incluso más atrás. Ahora vamos a iros preparando. Bueno, pues después de romperse este acuerdo entre Sony y Nintendo. Ya sabéis lo de la Playstation, el CD de la Super Nintendo. Eso que ya se ha contado mil veces. Aquí mismo lo hemos contado muchas veces. Después de romperse relaciones entre Sony y Nintendo. Sony se va a por Sega. De hecho se va a por Sega América y busca acuerdos con ella. Le presentan allí a Tom Kalisky, que era el presidente de Sega América por aquel entonces. Un proyecto conjunto para sacar la unidad de CD de su futura consola. Que sería la Júpiter. Que acabaría convirtiéndose en la Saturn. Es decir, la Júpiter sería una consola de 32 bits en cartucho. Y Sony se encargaría de hacerle esta unidad de CD. Una especie de Mega CD. Que se pondría aparte, hecho por Sony. Es decir, lo que sería Playstation. La de Super Nintendo. La primera Playstation original. Habría sido el CD de esta consola. Pero el SNES CD de toda la vida. Eso es. La cosa es que Kalisky le presentó el proyecto a Sega Japón. Con toda su ilusión y alegría. Y Sega Japón dijo que no. Pero radical. Dijeron que no radicalmente. Ahí estamos. Y lo que hicieron fue ponerle directamente CD a esa Júpiter. De base. O sea, dejar el cartucho, pero con sumo formato principal CD. Aumentar la RAM. Algo necesario para un sistema CD. Y sacarla como la Saturn. De ahí salió la Saturn. ¿Vale? Entonces Kalisky siempre ha dicho que aquello fue una decisión súper estúpida. Que aquí como se les pudo ocurrir. O sea, ni él mismo sabe por qué lo hicieron. Y claro, aquí siempre está la historia de. Pero cómo puedo decir Sega Japón que no. Si era un acuerdo increíble. Si estaba claro el beneficio. Sí, de hecho. Por parte de Sega América ya habían estado trabajando medianamente en conjunto. Y así Sony medio sabía cómo iba a ser la Saturn. Claro, lo hemos contado que alguna vez Sony fue una de las principales third parties de apoyo a Mega CD. Muchos de los juegos de Mega CD están firmados por Sony. Y ya habían trabajado ahí juntas. Y dicen, bueno, pero es que esto habría sido genial para Sega. Porque tal. Se firmaron su sentencia de muerte. Porque eso fue lo que provocó definitivamente que saliera la Playstation. Blabliblu. Bueno, pues ahí nos faltaba una pieza del rompecabezas. ¿Por qué Sega Japón había dicho que no a todo esto? Hasta aquí lo único que teníamos eran especulaciones. Pues yo por ejemplo, mi teoría particular, que ya la he comentado aquí alguna vez. Es que muy probablemente después de ver lo que había pasado con Nintendo. Esa ruptura de contrato y aquellos jaleos que tuvieron y tal. No se fiasen de ellos. Digo, oye, mira, estos se la han intentado jugar entre comillas a Nintendo. También en respuesta a lo que hizo Nintendo. Porque Nintendo también se la intentó jugar a ellos. Y ahora nos la vienen a jugar a nosotros. Era la única así cosa que se me ocurría. Pero resulta que no. Ahora tenemos ya la historia real. Ahora ya sabemos por qué Sega Japón dijo que no. Y agarraos, porque vienen curvas. ¿Quieres empezar a leerlo o vas a comentar algo más antes? No, creo que podemos empezar a leerlo. Eso sí, decir que este artículo viene de la página web. Por supuesto. ¿Se quiere decir dónde viene? Mega Drive Shop. Lo pondré en los comentarios por si os lo queréis leer a vosotros. Yo voy a ir leyéndolo y traduciéndolo a la vez. Así que lo mismo digo alguna barbaridad. Está en inglés. Está en inglés. Para los que no tengáis problemas con el idioma y tal, pues lo vamos a ir diciendo en español. Pero claro, una traducción sumertánea no es lo mismo que una traducción en papel. Y lo mismo alguna palabra que suene rara o lo que sea. ¿Vale? Así que bueno, vamos a ir leyéndolo y comentarios de lo que vayamos pensando mientras que lo vamos leyendo el artículo. Eso es. Este artículo sale en base a declaraciones de los protagonistas que vivieron aquello. Bueno, concretamente esto es la primera vez que se traduce del japonés de documentación que había en japonés en libros japoneses, revistas del momento japonesa. Esto es un artículo de investigación que ha hecho Grayson, que es un reportero de esta página web. Y por fin, por primera vez, vamos a poder saber qué pasó con aquello, eso que los japoneses ya más sabían desde entonces, pero que nunca había llegado a Occidente hasta ahora. Aquí no sabíamos de dónde salía ese no, por qué dijeron que no. Ya digo que ni el propio Kalinsky no sabía, porque muchas veces lo ha comentado y tal, que dice que aquello fue una estupidea, que no sabe por qué dijeron que no. Y ahora lo sabemos. Así que vamos allá. Bueno, yo voy a leer el artículo tal cual, ¿vale? Tal cual, traduciéndolo. Obviamente, traduciéndolo pero tal cual pone, que no voy a contáoslo yo, lo voy a leer también. Eso es. Dice, sobre los últimos 20 años, el antiguo presidente de Sega América, Tom Kalinsky, ha dicho varias veces que Sega y Sony estuvieron cerca de formar una alianza para co-desarrollar una consola de 32 bits. Pero que la parte japonesa de la empresa... La parte japonesa dio de baja la idea. Dijo que no. Y hicieron la Satur. Las últimas evidencias traducidas aquí por primera vez añaden una nueva información sobre la perspectiva japonesa de este asunto. Que es la que no teníamos. Kalinsky recuerda. Una de las principales razones por las que dejé Sega es porque cuando tuve la oportunidad de trabajar con Sony, cuando Olaf Olafsson, que es el CEO de Sony Interactive, y Michael Zuholf, que es el presidente y el CEO de Sony Corporation of America... Lo eran en aquella época. Lo eran, claro. Claro, ahora mismo no. En aquella época. Habíamos estado de acuerdo, habíamos hecho un acuerdo para trabajar juntos en una plataforma. Compartir los costes de desarrollo y compartir las probables pérdidas por un par de años. Con el beneficio de cada uno del software que podríamos llevar a la plataforma. O sea, el software que ahí era Sony. Se llevaba Sony los beneficios, el software que dice Sega, se llevaba Sega los beneficios. Exactamente. O sea, era el acuerdo que habían llegado. Exactamente. Ahí es lo que estamos hablando de esta Júpiter con unidades CD. Ajá. Dice, recuerdo que teníamos un documento que Olaf y Mickey llevaron a Sony, donde decían que desarrollaríamos conjuntamente el próximo hardware. La próxima plataforma de juegos con Sega. Ajá. Y que, y esto es lo que pensábamos que debíamos hacer. Sony aparentemente le dio la luz verde a eso. Se lo llevé a Sega Japón. Y les conté que esto era lo que pensábamos que era una plataforma ideal. Lo que debería haber sido una plataforma ideal. Al menos desde la perspectiva de los Estados Unidos. Basado en lo que habíamos aprendido del Sega CD y de nuestra relación con Sony y con otra gente. ¿Veis? La relación con Sony en el Sega CD, es decir, en Mega CD. Cuando estuvieron trabajando y realmente Sony se volcó bastante con el Mega CD. Dice, Sega dijo que imposible. Sega Japón. Sega Japón, obviamente. Dijo que no. Imposible. ¿Por qué querrían compartir una plataforma con Sony? Digamos que eso es lo que dijo Sega Japón. No. Es que vamos a compartir una plataforma con Sony. Ajá. Pensé que esto era la decisión más estúpida que se había hecho nunca en la historia de los negocios. Y desde ese momento no me sentía capacitado de hacer las decisiones correctas en Japón para nada. Nunca más. Digamos que eso fue esa cosita que le faltaba a Kalinske para decir que ya no trabajaba más con Sega. Es importante decir el rol que tuvo Kalinske mientras que estuvo en Sega. Fue el presidente de la compañía hermana Sega America desde 1991, mientras que la japonesa, las compañías hermanas de Sega Enterprises, donde el presidente era Hayao Nakayama. Es decir, está explicando un poco lo que es... Ya sé que está traducido un poco raro, pero... Kalinske era el presidente de Sega América desde el 91 hasta que se marchó en esta época. Desde el 90, 90. Desde el 90, pone, ¿no? Sí, desde el 90. Y Hayao Nakayama era presidente japonés. Bueno, lo que está explicando es cómo funcionaba la Sega de 2012. Digamos que la empresa principal de la Sega Japón, Sega Enterprises, y tenía una subempresa que era Sega América. Hay que tener en cuenta que Kalinske se le considera en gran medida el responsable del éxito de Genesis en América. Un general de Sega en Occidente. Un general. Bueno, en Europa iba ya ahí, pero vamos, desde luego aquí heredamos buena parte de ese éxito. Pero está claro que Sega no habría tenido el calado que ha tenido en Occidente de no ser por él y por las estrategias que se había traído, además de la industria juguetera, porque él venía de Mattel. Todo ese marketing agresivo de los 90, esas campañas, la idea de regalar el Sonic 1 con la consola, todo eso y tal, eso es obra de Kalinske. O sea, es un tipo que realmente fue muy importante para Sega. Y la cosa es, hasta ahora lo que teníamos es por qué Sega Japón no la había escuchado después de todo lo que había hecho. Bueno, el console world explica que tenían ahí un... Era ese continuo refirrafe, pero esto fue lo que la gota, digamos, que desbordó el vaso y le hizo decir no y la brase de Sega. Literalmente lo que dice es que ya no se sentía capacitado de negociar con Japón. Que no. Alto va por saco. Que ya no quería saber nada más que los japoneses. Claro, pero lo que no hemos sabido hasta ahora es por qué Sega Japón dijo que no. Pues eso, ahora lo vamos a saber. Bueno, nosotros ya lo hemos leído, pero ellos... Dice, en esta posición, él fue el principal responsable del marketing y la distribución de las consolas de Sega en Norteamérica. Sí, estábamos todavía explicando la posición de Kalinske, que es lo mismo que hemos explicado tú, pero... Sí, lo está leyendo. Lo estoy leyendo. Y la producción de software por desarrolladores locales. Es decir, todos esos juegos desarrollados en América y por desarrolladores occidentales. Como los de EA, etc. Las cosas que están relacionadas con la fabricación, investigación y desarrollo, estaban llevándose principalmente por la compañía principal en Japón. Es decir, desarrollo de consolas, investigación y desarrollo de software principal en Japón. Por tanto, era un movimiento arriesgado ir a los ejecutivos de Sega y proponerles una colaboración con uno de los principales fabricantes de componentes electrónicos de Japón. Es decir, con Sony, que era muy arriesgado y a su cara decirle, mira, ¿esto qué es lo que estáis haciendo ustedes? Por ahora lo vamos a hacer nosotros. Que además esto es raro, porque dirás, oye, que Sony es japonesa. Exactamente. Porque Sega, Japón, precisamente, es la que dice, ¿no? Si hubiera sido con una compañía americana, por ejemplo, hubiera sido poner Microsoft, hubieran llegado y hubieran... No, es que estos no sé qué... Bueno, pues Bakagaijin fuera no saben, ¿para qué queremos? No sabemos cómo son estas cosas. Pero precisamente que una compañía japonesa le diga que no a otra compañía japonesa... Eso es lo que está diciendo aquí. Que digamos que sintieron como que los americanos se estaban metiendo en su territorio y dijeron, espérate, que para negociar con los japoneses estamos nosotros. Que hacéis vosotros metiendo los hocicos. Eso es. Eso. Eso es una de las cosas que... Pero no fue esto por lo que me dijo que... No, pero es uno de los motivos por los que siempre se había especulado, por lo que esta relación no había tirado bien. Eso es. Dice, sin embargo, dada su posición, era probablemente desconocido para Kalinsky que Sega y Sony ya habían estado en discusión sobre un potencial acuerdo. Ojo, ya había algo antes de todo esto. O sea, antes de que Sony en América se acercara a Kalinsky y decirle, oye, ¿qué pasa si hacemos esto conjunto y tal? Sega y Sony ya se habían estado haciendo mimitos. ¿Cómo es esto? Dice, en una entrevista llevada a cabo en 2018, Hideki Sato, que era el entonces cabeza de Research and Development, o sea, de investigación y desarrollo en Sega, recuerda que Isao Okawa, el fundador de CSK Holdings y presidente de Sega, dio por primera vez la idea de un potencial acuerdo con Sony. Sato dijo, Okawa tenía una amistad cercana con el presidente de Sony, Norio Ohawa. ¡Ojo! ¡Ozga! Joder, qué nombre más raro tiene este tío. ¡Ozga! ¡Ozga! ¡Norio Ohzga! Nada menos que Isao Okawa, con lo importante que es para Sega, era amigo del presidente de Sony. Sí. Que era este hombre que se llama, ¿cómo? Norio Ohzga. ¡Ozga! 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 ¡Ozquita! 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 Como las salchichas. A ver. Dice, se encontraron, o sea, quedaron. Sí, sí, ellos como amigos. Es que dice que tenían una amistad cercana. Y Okawa le dijo a Oscar, nos va bien, pero no parece que nos falta un poquito para vencer a Nintendo. Como que nos cuesta un poquito llegar a vencer a Nintendo. Dice, ¿qué te parecería que Sony y Sega trabajáramos juntos? La proposición se le pasó a Nakayama. Nakayama era el CEO. No presidente, sino el director. El capo gordo, por así decirlo. Dice, esto probablemente ocurrió probablemente a finales de 1992. Después de que Sony hubiese cortado todos los negocios con Nintendo. Después de su fallido acuerdo para desarrollar el adón de CD-ROM para la Super Fancon. Es decir, que no fue Sega la que se acercó a Sony. No fue Sony la que se acercó a Sega. En América sí. Pero en Japón fue Sega la que se acercó a Sony. Exactamente. Dice, Sato continúa. Quedé con el creador de Playstation, Ken Kutaragi. Mi contraparte en Sony en la parte técnica. Ya entra Ken Kutaragi en escena. Que todos sabemos lo importante que es para la creación de Playstation. Y hablamos sobre varias cosas. O sea, Ken Kutaragi era, digamos, lo que él hacía en Sega, pues lo hacía Kutaragi en Sony. Era su contraparte. Su contraparte dentro de Sony. Y dice, hablamos sobre varias cosas. Discutimos sobre cómo llevar a cabo esta alianza si decidiéramos llevarla a cabo. Y ese tipo de cosas. Y aunque estuvieron hablando, bueno, cómo lo vamos a hacer, como tal cual cual. Esto culminó en una reunión entre las dos empresas. Por su lado tenían a Oscar, a Kutaragi y al jefe de Kutaragi. Estamos su IVA. Esto es de Sony. De Sony. Dice, nosotros teníamos a Nakayama, a mí y a un tío de IBM. Que en aquel momento estábamos trabajando con ordenadores, con ellos. Esto es de Sega. Sí. A mí es lo que cuesta Okawa. A él. El que lo está contando, el Sato. Ah, el Sato, eso. Y de Kisato. Lo está contando él. Eso es. Eso es una entrevista que dio Sato en 2018, ¿vale? Eso es. En japonés. Que hasta ahora, pues no nos hemos enterado. O sea, estaban Nakayama, Sato y este señor de IBM. Sí, un señor de IBM que en aquel momento estaban trabajando conjuntamente para algo de ordenadores. Que no tengo ni idea de qué. ¿Puede ser el Mega PC? Sí, puede ser. Sí, sí, porque por la fecha encaja. Puede ser. Puede ser, puede ser. Y IBM Mega PC, o sea, que seguro que es eso. Sí, tiene que ser, tiene que ser eso. Nos juntamos para cenar en el hall de recepciones de Sony en Shinagawa. Mientras que estábamos comiendo, Oscar reveló que Paramount casi había vendido Sega a Sony en principio de los 80. Y diréis, pero, 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 pero. Pero vamos, nos vamos a los 80. Y además aparece aquí Paramount. Que es como sorpresa, madre de Faka. ¿Qué hacen aquí? Toma, a ver, o sea, estos ya se van a los 80. De momento ya les ha dejado con el culo torcido porque ha dicho, eh, que nosotros ya pudimos comprar en el pasado. Nos vamos todavía más atrás. Cuenta esto de Paramount y Sega. Sí, no, yo porque cuando leí esto de Paramount dije, espérate, que esto tiene que ser una mala traducción porque Paramount que pinta aquí. Pero no, Paramount pinta, y pinta mucho. Que a raíz de esto lo está investigando y coño, te la comparamos. Sí, a ver, a ver, cuenta, cuenta. Esto ya no lo estoy leyendo, que esto ya es investigación que he hecho antes. Efectivamente, Sega fue parte de Paramount hasta 1983. Desde 1969 hasta 1983, Sega era propiedad de Wolf and Western, que es un gran conglomerado de Estados Unidos que tenía un montón de empresas entre ellas, Paramount y Sega. Mira, hasta la policía se ha vuelto aquí loca. Sí, la policía es del retro que está ahí. Están ahí. Está alterada. ¿Qué te está diciendo? Está alterada, está alterada. Pero bueno, formaban parte del mismo conglomerado. Tened en cuenta los orígenes de Sega. Sega es una era originalmente una empresa estadounidense. Service Games, que hacía muchas cosas. Hacía máquinas electromecánicas, hacía yujos, pimbas, hacía un montón, incluso electrodomésticos, incluso. Hacían muchísimas cosas. Y bueno, durante aquella época, pues, Wolf and Western compró Sega. Y la tuvo debajo de su paraguas durante un montón de tiempo, hasta el 83, donde la vendió a Rosen Enterprises otra vez. Y, pues, ya se hizo la Sega japonesa que conocemos hoy en día. ¿Vale? Eso es. Muy resumidamente. Pero bueno. O sea, que aquí lo que les está contando es que cuando Sega era de Paramount... Espérate que la película de Sony no sea algún tipo de venganza o algo así. Pero cuando Sega era de Paramount. Era de Paramount. Es chunguillo, porque Sony, Sega, Paramount, están ahí con un trío súper chungo. Sí, sí. Aquí vuelve todo siempre a dar vueltas. Pues, cuando Sega era de Paramount, Sony intentó comprarla. Que hay que decir, el Wolf and Western en esto, todo lo que fuese entretenimiento, televisión, música, videojuegos, etc., etc., lo metía dentro del paraguas de Paramount. Es decir, era todo Wolf and Western, pero como la marca de entretenimiento de Wolf and Western era Paramount, pues la parte de videojuegos era Sega Paramount. Eso es. Pues eso. Que de ahí, por cierto, vienen las licencias de muchos de los juegos de aquella época que eran licencias de la propia Paramount. Como Star Trek. Como por ejemplo, Star Trek, que en aquella época hicieron algunos juegos de Star Trek, por parte de Sega. O Book Rogers, que nunca hemos hablado de aquí, pero ese juego como era un huevo. Sí. Book Rogers de arcade de Sega de aquella época. Es la hostia. Anterior a los Super Scalers y ya tiene una perspectiva 3D muy chula. Pero bueno, Book Rogers también con la licencia de Paramount, con el juego hecho por Sega. Bueno, pues ya hemos contado de dónde venía esto de Paramount y Sega. Volvemos a la entrevista, nos volvemos a finales de los 80. Bueno, al 92. Esto era el 92. Eso, eso. A principios de los 90. A ver qué pasa entre esta batalla entre Sega y Sony ahí para ver qué negociaban. Nos habíamos quedado con el chan-chan como que ya tuvisteis la oportunidad de comprarnos cuando estábamos con Paramount. Espera, 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 espera. Eso. Ahí nos hemos quedado ahí. Es la primera vez que oíamos esto. Y creo que... Ni siquiera los de Sega Japón lo sabían. Exactamente. Y creo que también era la primera vez para Nakayama. O sea, el capo caposo de Sega en aquel momento se estaba enterando de que Sony tuvo la oportunidad de comprar Sega y él no se había enterado. Dice, Sony está localizado en Shinagawa y Sega estaba en Otori, que no estaba muy lejos. Cuando Sega entró al mercado doméstico en 1983, Oscar estuvo muy interesado en la compañía. Él mismo se dijo, estoy muy interesado. Empezó a negociar con un representante de Paramount para comprar Sega. En el 83. En el 83, cuando salió la CG1000, su primera entrada en el mercado doméstico. Eso es. Estuvieron negociando con Paramount para comprar Sega. Y llegaron al acuerdo de que la próxima vez que el representante de Paramount fuera a Japón, finalizarían el acuerdo. A ver, nos vamos... Que estaba la cosa muy cerradita. Nos vamos al 83. Es decir, solo hace falta que el representante de Paramount visite Japón... Para firmar los papeles. El acuerdo, estamos hablando del 83, cuando acababa de salir la CG1000. Solo faltaba que este señor llegara allí para que firmasen el acuerdo y Sega y Sony hubieran empezado a trabajar juntas. ¿Y qué pasó? Bueno, a trabajar juntas no, que Sony habría comprado Sega. Sí, bueno, directamente la habrían comprado. ¿Qué pasó? Sin embargo, en el vuelo de vuelta a América... Cuando este representante de Paramount está volviendo... Se está volviendo a América, sufre un ataque al corazón y muere. ¡Puf! Al morir, el acuerdo nunca llegó a tener lugar. Después de eso, Nakayama encontró... Atención a la vuelta del destino, ¿eh? Después de eso, Nakayama encontró un esponso en Okawa y negoció con un éxito la compra de Paramount de Sega. Es decir, como este hombre había muerto, no se había llevado el acuerdo finalmente a cabo, y Nakayama empezó un negocio con un Paramount y compró Sega. Ahora ya es la Sega que conocemos. Y por eso ya Sega pasó a ser independiente y japonesa. Es decir, fijaos si este señor, por lo que sea, le hubiera dado el chungo en cualquier otro momento, que hubiera podido ser atendido, lo que sea. O yo qué sé, simplemente que no le hubiera dado en el vuelo. Pero, no sé, cualquier historia así. Totalmente distinto todo. Totalmente distinto. Hubiera cambiado radicalmente la historia de los videojuegos y de muchas otras cosas. Porque hay mucha influencia de Sega en otros campos también. O sea, fijaos, ante algo tan dramático... El efecto mariposa. Totalmente. Una mariposa bate las alas en China y aquí hay un terremoto. Igual, este hombre se muere en un avión y se ha cambiado la historia. La teoría del caos. Así que ya sabéis, si alguna vez queréis tener una máquina del tiempo y queréis cambiar la historia, no sabré cómo resulta, pues buscáis ese avión, ese vuelo y os lleváis un desfibrilador. Sí. Madre del amor hermoso. Bueno, espérate que esto acaba de empezar. O le peteis una pastillita de cintrón al hombre antes de subirse al avión también. Pobre, la verdad es que es una putada. Lo que le pasó a Gary Fisher. Te piensas esto en un avión... Está jodida la cosa. Pero bueno, en verdad si tienes un infuerto te vas a dar en cualquier sitio. Ya, y te puedes quedar igualmente, pero joder. En un avión es donde probablemente más. Bueno, a ver, seguimos. Oscar nos contó esta historia. Y Nakayama parecía sorprendido, pero no impresionado. Si el hombre de Paramount no se hubiera muerto, SEGA hubiera sido parte de Sony antes de que Nakayama pudiera haber actuado. Antes de que ellos hubieran entrado, el SEGA, es decir, antes del 83. O sea, en el 83. Bueno, ambos empiezan con S. Así que a lo mejor hubiese estado bien. Se ríe. Se refiere a los hombres de la compañía. Sato. Sato se ríe y da esa pinceladita. Le hacéis una broma diciendo, mira, las dos compañías empiezan con S. Dice, cuando hablé con Kutarayi, hablamos sobre que ellos estaban en Shinigawa y nosotros estamos en OTA. Eran vecinos. Y ambas compañías empezaban por S. Y nuestro enemigo compartido era Nintendo. En el otro lado del monte Akone. Así que a lo mejor hubiese estado bien si hubiéramos trabajado juntos. Como tenemos muchas similitudes. Son bromas locales japoneses. Como nuestros nombres empiezan por S, somos vecinos, tú de las calles de al lado y tenemos el mismo enemigo. Teníamos que haber trabajado juntos. Eso es, eso es. Pues eso. Esto es 3 SEGA y Sony. Repito. 3 SEGA y Sony. Dice. Nakayama era muy directo. Le preguntó directamente a Oka. ¿Queréis hacer un acuerdo con SEGA o no? Oka escuchó. Estaba a punto de responder. Y entonces cambió de tema completamente. Esto pasó una y otra vez. Estaba tonteando. Se iba por las ramas. Se iba por las ramas. Y Nakayama estaba muy impaciente. Impaciente. Nakayama no paraba de decir. ¿Pero lo vamos a hacer o no? Dame una respuesta clara. Y Oka repetía. Bueno, hace poco fui a un viaje a Suecia. Y entonces Oka volvió a cambiar el tema y a hablar de la aurora boreal y de cómo dirigir una orquesta. Esta hora del año, esta hora del día, localizada exclusivamente ahí en el caos de Sony. Sí. Y de cómo dirigir una orquesta. Que dime tú que tiene que ver eso. Que el cambio de tema... Que estaba haciéndose el longis. Estaba haciéndose el loco, pero mucho. Oka continuaba con ese tipo de charlas y empezó a explicar por qué los CDs estaban diseñados para durar 74 minutos. ¿Los compadís? Los compadís. Vamos, le estaba contando historias... Estaba ahí como mareándolo. Dice, Oka que quería estar seguro de que la novena sinfonía de Beethoven cabía en un CD. Sato recuerda. Básicamente no respondía ninguna de las preguntas de Nakayama. Al día siguiente, Nakayama vino y me preguntó cómo creía que había ido la reunión. Le respondí. Bueno, no creo que esto vaya a funcionar. Nakayama le gustaba hacer las cosas de su manera. Y con una persona como Oka podía ver cómo Oka hubiera llevado, digamos, la parte alta del acuerdo. Iba a irse como el director del acuerdo, de la compañía. Vamos, que él hubiera sido el que hubiera partido el bacalao, el que mandaba allí, ¿no? Exactamente. Que hubiera sido el que iba a mandar, ¿no? Y al otro, a Nakayama le gustaba ser el que partiera ahí la caña a España. Dice, En ese tiempo, Sony tenía ventas de dos o tres trillones de yenes. Mientras que Sega solo tenía ventas de 400 billones de yenes. Si hubiéramos decidido trabajar juntos, Sony definitivamente iba a tener el don de mando. Exactamente, el don de mando. El bastón de mando. Hubiera dicho aquí, mandamos nosotros y vosotros sois una filial. Ahí está. Nosotros no podíamos estar seguros de quién iba a ser el responsable de dicho acuerdo. Así que le dije Nakayama, esto va a ser complicado. Él dijo, yo también creo que va a ser complicado. Mejor no lo hacemos. Y decidieron no seguir con ninguna negociación con Sony. Al principio de los 90. Exactamente, en el 92. Cuando Sato y Nakayama tuvieron miedo a hacer una... Uf, esta frase es un poco rara. Sí, tenían Sato y Nakayama miedo a tener un acuerdo que no estuviese balanceado. Un acuerdo desigual con Sony. Era David y Goliat, ¿eh? Sí, tenían miedo de que un acuerdo desigual con Sony fuese en contra de ellos. Alguna información se puede sacar de aquí considerando la situación entre Nintendo y Sony. Ambas compañías habían firmado un contrato en 1989 para que Sony desarrollara el add-on en CD para SuperFar. Ahora está contando la historia entre Sony y Nintendo. Está explicando aquí lo que hemos contado. Pero porque Sato y Nakayama estaban dudosos de hacer algún tipo de acuerdo con Sony, siendo Sony la que llevase el peso de la cosa. O sea que esto, en cierto modo, valida mi teoría. La teoría de que parte de lo que llevó a ser esta desconfianza de Sony eran los acuerdos que habían tenido con Nintendo. Dice, bueno, ya me he perdido. Dice, ambas compañías habían firmado un contrato en 1989 con Sony para desarrollar un add-on basado en CD para la SuperFamicon. Así como una consola independiente que incorporase la SuperFamicon. Es decir, tanto un add-on para ponerla en la Famicom como una consola cerrada. La Twin Famicom que está aquí, pero en vez de con Sharp, con Sony y con la SuperFamicon y Sony. Un Playstation. Bajo el mando de Kutarayi, Sony pasó los dos siguientes años desarrollando el sistema. Sin embargo, cuando Sony estaba a punto de anunciar la consola en 1991, Nintendo cortó totalmente las negociaciones. Esto es lo que ya hemos cortado aquí. Sí. Y se alió secretamente con Philips y abandona a Sony. Lo que pasó, vamos. Que esto básicamente es que Nintendo ya estaba tonteando con Philips. Hemos contado por aquí que se contó también en uno de estos artículos. Se habían contado lo que había pasado. Bueno, y salen console wars. También. Es algo que se sabe. Nintendo estaba tonteando con Philips. A Sony no le hacía ni puñetera gracia con este acuerdo entre manos. Y por lo visto en el contrato final incluyeron una cláusula que daba a Sony el control sobre todos los juegos que sacaron Nintendo en CD. Claro, esa cláusula no la avisaron a Nintendo de que la habían metido ahí. Cuando Nintendo al día siguiente de firmar el contrato vieron esto, no les hizo ninguna gracia y fue cuando cancelaron el contrato. Dice ¿Por qué Nintendo se echó atrás con su acuerdo con Sony? El historiador Reiji Asakura escribe Nintendo estaba preocupada de que su negocio fuese a ser absorbido eventualmente por Sony si Sony seguía llevando en la dirección del producto. La cláusula metida a última hora que le daba a Sony el pen o control sobre todos los juegos que Nintendo sacaron en formato CD. Dice Aunque Nintendo era dominante en el mercado de las máquinas de juego, la compañía estaba muy aware, muy... Estaba muy advertida, estaba muy... Era muy consciente. Con la mosca detrás de la oreja. Era muy consciente. With the fly behind the... Era muy consciente de que Sony tenía un departamento de desarrollo e investigación mucho más grande y que tenía la capacidad de sobrepasar a sus competidores en los avances técnicos. O sea, que Sony tenía la capacidad de hacer algo técnicamente mucho más avanzado de lo que podía hacer Nintendo o lo que podía hacer Sega. Vamos, que a Nintendo... Porque era una empresa más grande y tenía más pichis. A Nintendo le pasaba lo mismo que a Sega. Era David y Goliat. Les pasaba lo mismo. Les dan miedo porque estos van a llegar aquí y van a controlarlo todo. Sí, porque viene un bicho gordo. Sí. El Final Ghost. Dice Norio Oscar ofrece más detalles. Cuando aprendimos más tarde que el cuñado... ¿Son islogos? No, hijo. El cuñado no. ¿Cómo se dice en español? A ver, déjame. No, a ver. Lo de suegro, pero al revés. ¿Yerno? Yerno. Wow. Coño, esa palabra en español siempre me falla un montón. Sí, ¿qué pone exactamente? Cuando el yerno de Yamaguchi, que era el director de Nintendo USA, aparentemente cortó la cuerda. Esto es lo que aprendimos cuando el yerno de hecho cortó la cuerda. Este yerno, Minoru Agakawa, había presenciado de primera mano el increíble crecimiento en las ventas en Estados Unidos de los lectores de CD-ROM y los CD-ROM. Arakawa sabía que Sony estaba en una posición fuerte en los productos de CD-ROM y aparentemente tenía miedo de que Sony podría llevarse la mejor parte en una colaboración con Nintendo. La cláusula. Exactamente. Nintendo estaba probablemente, en lo cierto, en estar preocupado con los motivos de Sony. Kutarai no se echaba atrás sobre sus intenciones en desarrollar la Playstation y colaborar con Nintendo. Queríamos empezar un negocio que se pudiese convertir en la principal parte de beneficios para la compañía en el futuro. Querían desarrollar algo que se convirtiese en un peso pesado de los beneficios de la compañía de Sony. Kutarai ya quería que las consolas fueran una parte importante del beneficio de Sony. Sí. Esto, en esta época, que ha acabado siendo así. Así, así, al final. Sigue, sigue. Los ejecutivos de Sony pensaban que se tardaría mucho empezar un nuevo negocio desde cero con capital de riesgo. Sí. Así. Sin asociarse con alguien que ya tuviera este riesgo. Exactamente, empezar totalmente desde cero. Así que la única manera de empezar el cambio sería desde fuera. Uniríamos fuerza con la mejor compañía de este campo. Venderíamos nuestra tecnología, estableceríamos un track record, un camino y utilizaríamos eso como nuestro trampolín al éxito. Esa era mi razonamiento. Bueno, cuidado porque realmente lo que está diciendo es que el miedo de Sega y de Nintendo no era infundado. Sino que realmente Sony quería utilizar a la que se prestara a ello como ariete para meter cabeza. Y luego, una vez ya metido en el mundo del videojuego... Que le den por sacado a quien fuese. Hubieran absorbido a la compañía que hubiera sido. Es decir, si no hubiera sido Nintendo, hubiera sido Sega. Y hubiera quedado como una filial ley de lo que fuera. Y se hubieran quedado sus franquicias. Y adiós. O sea... Y no hubiese cortado el bacala. Es así. Urdaragi escribió en febrero de 1992 un reporte de negocios que decía... Esta industria es una... un pantano. ¿Ese quién le has dicho? Kutaragi. Kutaragi. Escribió eso en un reporte de negocios que esta industria es un pantano. El mundo de la historia de la industria del videojuego. La superioridad de Nintendo se está desquebrajando. Es muy obvio que Nintendo no merece ya más ser la pareja de Sony. Sony debería ir por su cuenta. Eso es lo que decía en aquel entonces este hombre. A mitad de 1992, Sony había abandonado todos los planes de forzar a Nintendo a seguir su contrato original. O sea, que le daba ya igual que Nintendo hubiese roto sus acuerdos. Que le podrían haber forzado porque ya habían firmado el contrato pero que le vio igual. Que ya pasaron de forzarles a cumplir con lo que habían acordado. Les dijeron, no queréis, vosotros os lo perdéis. Ahí está. En una reunión con un ejecutivo de la compañía, Kutaragi apasionadamente anunció que Sony debía desarrollar su propia consola por sí mismo. O abandonar completamente la idea de entrar en el mercado de los videojuegos. Cuando se reveló que su equipo ya habían desarrollado un prototipo para una consola mucho más potente de lo que habían estado trabajando con Nintendo, Osga dio su aprobación al proyecto para continuar. Eso es lo que dice. Efectivamente. Esto levanta la pregunta de por qué Sony podría haber esperado ganar de un acuerdo con Sega. Es un deseo fuerte de Kutaragi y de otras personas implicadas en el proyecto Playstation ser independientes. O sea, que ellos querían ser independientes. Shigeo... Shigeo. Maruyama, que más tarde se convertiría en el presidente de Sony Computer Entertainment, recuerda. Le dije al presidente Osga a través del presidente Toshio Ozawa, que era presidente de Sony Music, que tendríamos problemas si no lo hacíamos por nuestra cuenta. Le dije que el formato no debería ser compartido con otra compañía, y que deberíamos asegurarlo para nosotros mismos. Kutaragi ofrece un sentimiento similar. Terminamos teniendo problemas porque intentamos trabajar con otra compañía. Hubiera sido mejor que hubiéramos puesto el mismo esfuerzo en crear un mundo en 3D para nosotros. O sea, una consola en 3D. Aquí la tenéis. Sega no tenía mucho para ofrecerle a Sony en aquellos momentos a nivel de hardware y fabricación. Siempre habían estado apoyándose en el uso de componentes de estantería para sus consolas. Es decir, componentes fabricados por otros. Esto os lo he contado yo alguna vez. Coger una Master System, una Mega Drive, lo que sea, abridla, componentes de Sony. Lo vais a ver. De Sony, de Itachi, de... Exactamente, porque así funcionaban estas cosas. Sega o Nintendo no fabricaban el hardware, sino que se lo compraban a otras compañías. Abridla y vais a ver algún chip, alguna historia de Sony. Los ingredientes lo hacían otro, pero ellos, digamos, hacían la receta. Exactamente. O sea, siempre se ha hablado de, uy, el chip de sonido de Super Nintendo que lo hacía Sony y lo que sea y tal. Pues igual que hacía 20.000 cosas más en otros hardware, en otras cosas. Abrir una Neo Geo, una PCN, lo que queréis, y vais a encontrar componentes de Sony. De Sony y de muchas otras componentes. O de muchas otras. De NEC, de NEC y consolas de SEGA. O sea, y NEC era... Tenía su propio hardware. Bueno, o sea, que estas cosas funcionaban así. Pues eso dice aquí que SEGA no tenía mucho que ofrecerle porque SEGA hacía eso. SEGA compraba los componentes a otras compañías. Pero Sony los fabricaban ellos. Eso exactamente se está diciendo aquí ahora mismo. Dice Sony, por el otro lado, tenía una división de Research and Development, de investigación y desarrollo, establecida. Y con una capacidad de fabricación fuerte. Así como una visión clara de cómo tendría que ser una consola en 3D por parte de Kutarayi. Mientras que la mayoría de los juegos de arcade de aquel momento aún eran en 2D. La principal fuerza de SEGA era el desarrollo de software. Y una gran experiencia y reconocimiento de marca en la industria del videojuego. Aunque los acuerdos de un principal partnership entre estos dos compañías... Un acuerdo entre más compañías. Los acuerdos, quiere decir, los términos de un acuerdo nunca llegaron a discutirse. Es posible, si no probable, que Sony hubiese llevado la parte de desarrollo de hardware mientras que SEGA se enfocase al software. Es decir, que SEGA se habría convertido en una first party de Sony. Efectivamente. Como en cierto modo lo fue Namco. Lo acabó siendo Namco durante esa época. Porque Namco es third party, pero prácticamente se acabó los juegos en exclusiva a PlayStation. Y es que esto se hizo después de no conseguirlo con SEGA. Es decir, después de que Sony no consiguiera esto con SEGA, se fue a hacerlo con Namco. Efectivamente, ahora mismo lo es lo que pone aquí en el texto. Lo has dicho tú antes, pero es lo que pone aquí. De hecho, esto refleja el acuerdo que Sony y Namco formaron en 1993. Namco trabajó muy de cerca con Sony para crear las herramientas de desarrollo de software para la PlayStation. Y movieron la mayoría de sus desarrollos a PlayStation. A cambio, recibieron un trato preferencial de Sony. Namco se convirtió esencialmente en un third party privilegiado de Sony. O sea, una first party básicamente. Como dice Shigazu Nakamura, el Senior Managing Director, el director de Senior... De... Managing... ¿Sabes de...? No me sale esa palabra en español. De... No, no de marketing. De... Managing de... Joder. De dirección. Sí, algo así. Dirección de Namco dice... Es que estos nombres, como las empresas hoy en día se dicen en inglés también, pues se me hace muy raro de traducirlas. Pero bueno. Dice... Fuimos los que realmente construimos la librería de software, de desarrollo de software de PlayStation. De hecho, cooperamos con el equipo de desarrollo de las librerías, diciéndole qué funciones y qué objetos necesitábamos. Por la parte de Sony, éramos más una second party que una third party. Bueno, me dio camino. Eso es lo que dice el tío de Namco. Sí, que trabajaban con la corregión exclusiva. Sí. Pero, ven, muy cercanamente. Dice, la idea de que Sony estuviese interesada en llegar a un acuerdo con Sega, solo en el software, podría no haber estado demasiado alejado. Después de la decisión de no formar este acuerdo, y de Kisato, continuó quedando con Kutaragi. Le dije que tendríamos una cena cordial con Kutaragi una vez cada tres meses. No, tendría una cena... No le dije no. Tendrían una cena cordial con Kutaragi cada tres meses. Una vez, mientras que estaba hablando con él, él dijo, y de Kis-chan, se refiere a mí usando el diminutivo Chan. Que, hay que decirlo, yo tampoco que sepa mucho de cultura japonesa, pero cuando alguien llama a Chan a otro es con un tono cariñoso. O sea, que eran amiguitos y no eran simplemente una cena de negocio. Eran colegas y quedaban porque se llevaban bien. Y de Kichan, no hay forma de que puedas vencerme. ¡Atención! No ha conocido ni siquiera mi forma definitiva. Cuidado, esto es entre los amiguetes que en Kutaragi y de Kisato, básicamente Sony Playstation y Sega, ahí de buen rollo, en una cena, diciéndole, no podrás vencerme. A ver, sigue, sigue. Dice... Y de Kichan, no podrás vencerme. ¿De dónde estáis comprando vuestros procesadores? De Itachi, de Yamaha y vuestros lectores de CD-ROM. Lo estáis comprando todo. Si le compráis a Itachi, Itachi está sacando dinero vuestro. Se está enriqueciendo con vosotros. No podéis hacer nada por vosotros mismos. Es verdad. Nosotros los podemos hacer todos por nosotros mismos. Incluyendo partes customizadas. Por eso Sega... Piezas customizadas, piezas propias, exclusivas. Por eso Sega licenció, aparte de estos fabricantes, la fabricación de Satur. Está la de JVC, la de Itachi, todas estas. Para que precisamente esas compañías entraran en cierto modo en el este de las consolas y les dejara los componentes más baratos. Dice eso. No podéis hacer nada vosotros. Nosotros lo hacemos todo. Incluyendo las piezas exclusivas. Solo lo utilizamos para eso. Tenemos nuestras propias fábricas. Nosotros aquí hacemos las cosas y vosotros las compráis por ahí. Cerca de Nakashinden tenemos una fábrica grande donde hacemos equipamiento de audio que está usando la Playstation. Y nuestro coste estructural es completamente diferente. Así que es así, Hideki-chan. Aquí, entre Satur y Playstation, rivalizando en una cena. Dice, así que sí, Hideki-chan. Me dijo. Deja la industria del hardware. ¿Por qué no solo hacéis software? Os vamos a dar un tratamiento favorable. ¿Cómo? Es que esto es... A ver, amiguete. A ver, pero todo esto encima de buen rollo. ¿Para qué vas a hacer? ¿Por qué no te vienes conmigo? Todo esto encima de buen rollo. O sea, imagina que soy Sato y estás allí Kutaragi diciendo te vamos a pasar por encima. Básicamente, me ha salido un Goofy. No, es que me ha salido la risa de Goofy. Que... Que te ha salido. Ay, que te ajogas. Tranquila, ya está. Y por favor. Bueno, pues... Que básicamente le está diciendo soy unos putos inútiles. ¿Por qué no me han ido con nosotros? O sea, para que os deis cuenta, vosotros matándoos ahí. Y ahhh, la Play, la Shea, las marcas, lo que sea y tal. Y estos dos señores de cachondeo allí cenando. Por fin, es muy mala hostia lo que le dice, eh. Pero además en plan troll, porque es que yo me imagino a Kutaragi con una risilla cabrona ahí en plan. Y en plan, eres un pedazo de cabronazo. Deja de repeterte conmigo. O sea, es que es como si estuvieran la Sato y la Play allí picándosela una a la otra. O sea, no me diréis si esto no es jodidamente... Súper épico. Yo quiero ver esto representado de alguna manera en una película o lo que sea. Y aquí el jodido Kutaragi ya diciéndole a Sega ¿Por qué no dejar de perder el tiempo con consolas y empiezan a hacer juegos con nosotros que vamos a tratar muy bien? Vamos a poder sacar juegos para nuestras consolas y demás. Sigue, sigue. Dice... ¿Por qué no dejáis la industria del hardware? ¿Por qué no os hacéis solo software? Os vamos a dar un tratamiento favorable. Preferente. Quería que nos hiciésemos third party. Habíamos estado durante mucho tiempo trabajando en la industria del hardware. ¿Para mejor o para peor? ¿Irnos a third party ahora? Habíamos sido medianamente exitosos en América una vez. Y esto nos había hecho totalmente imposible dejar la industria del hardware. Porque hubiera sido un palo grande. Sí. Quizás si la Mega Drive, la Genesis, hubiese sido un fracaso, las cosas hubiesen sido distintas. A lo mejor sí que hubieran dicho, venga. Pero ya habíamos probado el éxito. En aquel momento, la imagen de marca de SEGA era increíble. Cuando encendías una consola de SEGA, SEGA siempre aparecía primero. El SEGA de siempre. Incluso en juegos third party, como los de NANCO o cualquier otro, el nombre de SEGA siempre aparecía primero. Después seguido del de NANCO o el que fuese. Así que cualquiera que tuviese una consola de SEGA, no importaba qué juego jugase, siempre veía el nombre de SEGA. Esto ayudó a implantar el branding, la marca de SEGA, en la mente de la gente. Era increíblemente efectivo. De ir de eso, hacer un hacer party de Sony, bueno, ya habíamos dicho que era demasiado tarde. En retrospectiva, es fácil de cualificar estos frases, estos statements, estas situaciones, estas situaciones, de SEGA no uniéndose a Sony como la decisión de negocio más estúpida que se ha hecho y la industria nunca del videojuego. Sin embargo, tal y como se muestra aquí, la realidad es que dicho partner, dicho acuerdo, era mucho más complejo. Había mucho más detrás que lo que hemos dicho muchas veces. Aquí siempre hay mucho más detrás de lo que te cuentan. Las cosas no son siempre como parecen. ¿Os imagináis? Hay gente ahí atacándose. Una guerra ahí con flechas y dardos y lo que sea y tal. Y luego todo son este tipo de cosas. Dice, si la posición de SEGA hubiese sido mejor en el futuro, ¿le hubiera ayudado a Sony a entrar en el mercado? ¿Debería de haber abandonado SEGA el desarrollo de hardware y haberse ido a hacer party en vez de desarrollar la Saturn? Son presiones fuertes dentro de una compañía para hacer lo último. O sea, hubiera sido muy fuerte para SEGA haber hecho eso. Sí. Al final, SEGA tomó riesgo y mientras que económicamente no era muy bueno, decidió mantener la extensión del legado de la compañía agendó hardware y software. Decidieron no hacerlo más lógico. Ya está, esto es todo el artículo. Que probablemente hubiera sido doblar la rodilla y quedar de amiguetes y todo lo que tú quieras y tal. No hacerlo lógico sino hacer lo que les guiaba, digamos, la patata. Sí, digamos... Y seguir luchando con el hardware hasta las últimas consecuencias. Y gracias a eso existen Saturn y Drinkas. Gracias a eso tuvimos Saturn y Drinkas. Y yo no habría renunciado a Saturn y a Drinkas. Total, el resultado al final ha sido al mismo. Al final se ha acabado igualmente haciendo juegos third party para todas, para Sony y demás. Pero si hubieran cedido a esto nos habríamos pedido Saturn y Playstation y eso sí que habría sido una pena enorme. Es que, imagínate si ya fue fuerte cuando murió Drinkas. Que de repente vinieran diciendo no SEGA abandona el negocio de las consolas y deja de hacer consolas el palazo que fue entonces. Imagínate si recién salía Mega Drive que estamos hablando de 1992 que cuando Mega Drive estaba fuerte. Pero esto ya es más adelante. Esto ya es cuando es Saturn. Pero imagínate recién habiendo venido el éxito de Mega Drive que hubiera dicho SEGA que lo dejamos. Imagínate el palo que hubiese sido en la imagen global para la marca. Con Mega Drive sin Saturn y nada con Mega Drive de repente ¡Ah! Hubiera sido una locura hubieran dicho pero ¿por qué? Si ahora es justo cuando cuando les va bien. No habría tenido sentido. Yo creo que por mucho que alguien diga ahora oye pues les habría salido mejor yo creo que no les habría salido mejor. Yo creo sinceramente de todas las ahora que tenemos ya todas las piezas del puzzle y demás viendo todos los posibles resultados y todo el rollo yo he pensado muchas veces en esto de decir ¿qué hubiera pasado si esto hubiera salido adelante? Si este acuerdo hubiera salido si lo que sea si hubiera pasado ¿Hubiera estado más tiempo SEGA haciendo consolas? ¿SEguiría haciéndolas hoy en día? Yo creo que no. Yo creo que era solo cuestión de tiempo que SEGA dejara de hacer consolas. Igual que sigo pensando que Nintendo es solo cuestión de tiempo que deje de hacer consolas. Porque son compañías pequeñas. Bueno, si yo eso todo. Bueno, y yo eso fue todo. Son compañías pequeñas. Nintendo lo de Nintendo ha sido un milagro. Todos los años que han conseguido aguantar ellos mismos te lo dicen es un milagro todo lo que han conseguido aguantar. Pero eso era algo que tendría que pasar lo otro temprano y se tendrían que convertir en cell parties. Esto te lo dice el propio Kutaraki a principios de los 90. Él mismo lo decía a su amigo le decía tío, es que no no tenéis por dónde tirar. Y SEGA dijo pues si lo sabemos pero queremos queremos seguir estamos así de chalados y gracias a eso pues tuvimos Saturn y Dreamcast y yo sinceramente con todo lo que son Saturn y Dreamcast para mí habría sido una pena enorme quedarnos sin todo eso en general como consolas habría sido una lástima. Bueno, a lo mejor los juegos que has tenido en Saturn y Dreamcast lo hubieras tenido en Playstation. Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Total, al final ya digo que ha acabado siendo igual. Al final acabo haciendo juegos ahí y ya está. Ya da igual. Pero fijaos la historia que hay aquí detrás. A mí lo que me mola es esos tiritos envenenados que se pegan. Está buenísimo. Y además en plan colegas o sea que no no hay nada raro. Ahora se entiende mejor por ejemplo cuando salió Dreamcast después del tema de Saturn que ya se había visto que el éxito de Playstation que Sony había conseguido lo que quería y demás Ahora se entiende mejor ese ambiente gamberro que había en Japón entre Dreamcast y Playstation esos anuncios entre el presidente allí y los anuncios de Dreamcast que se metían directamente con Playstation o el de Segata San Siro con el misil aquel y todo eso Ahora se entiende mejor todo esto que realmente ellos tenían ahí un pique pero un pique podríamos decir incluso sano o sea que realmente la guerra aquí solo ha estado en la cabeza de algunos ¿eh? Realmente entre todas pues yo no creo que ninguna de las compañías realmente odie a las otras se compite sanamente Eso no y menos en Japón en Japón tienen ese espíritu de rivalidad incluso de camaradería a saber cuántas cosas habrán decidido en un karaoke en torno a un vaso de saque o lo que sea y tal o sea que vete tú a saber las cuentas que habrán dado pero fíjate de las cosas que se entera uno ahora ya tenemos por fin el puzzle completo ahora ya sabemos por qué se hizo hasta aquello y lo demás allá algunas cosas que hay algunas piezas por ahí como la de Paramount que ni siquiera nos podíamos imaginar Bueno, a ver estaba en documental pero nunca me había dado por investigar eso Sí, pero luego cuando se cuentan estas cosas siempre se hace lo mismo siempre se hace lo mismo No, es que la Sega C de la 32X y la cagaron y fueron tontos y luego llegó la Play y se los folló a todos y pues sí es una historia cojonuda detrás y bien bonita Pues no sé A mí me ha molado mucho esto Sí, bueno un montón la historia Yo quiero una película Vale, que vamos a tener la serie de Console World que dijeron que iba a ser una película y al final han dicho que iba a hacer una serie Pero eso va a ser solo el lado americano Exactamente Yo quiero saberlo todo Es lo todo Yo quiero ver esa silla volando de Kaliski Sí, pero eso es el lado americano Y quiero ver esta escena con con Kutaragi y con Kuter Ahí al Kuter al cuello ¿Por qué no dejáis los Hogwarts? Pues quiero ver eso en una peli una serie un drama lo que sea pero lo quiero ver Kutaragi Es que es como Goku y Vegeta ahí en plan no vas a poder vencerme no sé qué no conoces mi forma definitiva Es genial Sí, sí Pero bueno Yo necesito ver eso lo suyo sería que hicieran un anime Sería genial Un anime contando la parte japonesa o sea algo así con estos personajes de protagonistas y demás Sería genial Pero bueno y además que es una pena porque dices la gente siempre simplifica esto lo reduce a la absurda a cosas que muchas veces no son verdad o que son tonterías o estereotipos o repetir una y otra vez las mismas vainas y dices ¿Pero para qué? Si es que la historia real es mil veces mejor Es mil veces mejor ¿No? Sí Más divertida Mira ¿Ves? Ahora cada vez que las veas ya no vas a ver ahí la Saturn y la Play vas a ver a Kutaragi tirando el tirito a Sasato y ahí picándose la cena y como pero será el cabronazo déjame que saque mi consola y algo que me dé la gana es que no si no tiene futuro vente para acá tonto las cosas que pasan Bueno ¿Ya está todo leído? Sí ¿Ya está todo leído? ¿Toda esta historia? Ya está leído el artículo entero De todas maneras lo pondré aquí abajo en la descripción por si lo queréis leer vosotros Y fíjate Que no me he inventado nada Fíjate Bueno y yo estoy seguro de que por ahí tiene que haber historias perdidas también directamente entre Sega y Nintendo Seguro Seguro que tiene que haber Bueno y también hay cosas que no se conocen demasiado como acabaron Sega y Neck trabajando juntas o cosas así O sea la de historias que habrá por ahí Pero bueno Hoy hemos encontrado la respuesta a esa pregunta de por qué se le dijo que no a Kalinsky porque ellos ya lo habían intentado y no habían podido Y bueno eso es muy japonés ¿No? O sea porque perfectamente podrían haber llegado a Kalinsky y haberle dicho mira tío ya lo hemos intentado nosotros y no esto no va a ningún puerto o sea que déjate de historias porque tú vas a cerrar el acuerdo en América y en Japón van a decir que no y te va a venir el otro diciendo oye que en Japón han dicho que no y no sé por qué entonces le dicen directamente que no y ya está ¿Para qué se van a liar otra vez a tirar sillas por ahí? Pues bueno fijas ahí conocemos una parte de la historia que no sabíamos Como mola Pues sí mira a ver si si alguien de Netflix está viendo esto que lo dudo pero un anime o alguna cosa una peli una peli estaría muy bien Pues bueno ¿Algo más que nos quede? Vete a saberlas No sé si no habrán llegado hace largo o corto Yo creo yo creo que hoy en día no hay tanta intriga las hay a saber las cosas que estarán pasando hoy que no nos enteraremos y sabremos dentro de unos años Uy si no hemos enchufado la cámara Lo mismo dentro de de se acaba la batería lo que está pasando ahora entre Microsoft y Nintendo vete a saber lo que hay por ahí detrás Sí, ahí y aquí ahora mismo están las cosas un poquito raras Yo creo que hemos estado durante algunos durante un año un tiempo unos años en este tipo de intrigas se han acomodado las compañías cada una a su campo lo que sea y tal pero ahora parece que empieza a haber movimiento empiezan a cambiar las cosas y a saber las cosas que se están gestando ahí ahora entre bambalinas de las que no nos estamos enterando y a ver en unos años a ver que nos encontramos pero desde luego algo raro está pasando entre Nintendo y Microsoft yo sinceramente ya a nivel personal ya que hemos sacado el tema no creo que Microsoft vaya a comprar Nintendo como he visto la gente por ahí diciendo no creo pero que me ha llegado un acuerdo y hacer cosas en conjunto y que digamos la Switch sea la portátil de Xbox y que la Xbox sea la sobremesa de Nintendo lo mismo sí sin llegar a comprar ninguna de las cosas de las dos compañías yo ese rumor ese rumor de que Nintendo podría empezar a fabricar móviles me lo creo pero por otro lado si Nintendo no fabrica ni sus propias consolas ya hemos dicho antes que se externaliza la fabricación sí bueno pero meterse directamente a hacer móviles de marca Nintendo eso sí pero te lo digo porque yo os voy a plantear una cosa que es una locura mía esta que me ha salido a mí pero imaginaos que llega Nintendo y anuncia un móvil un móvil como el que tenemos nosotros normal y tal compatible con Switch imaginaos que agregan y anuncian eso a lo mejor compatible solo digital o también físico puede tener ranura de tarjetas es perfectamente viable porque por potencia con tamaño hoy en día se puede hacer y los accesorios de Switch pues son todos Bluetooth puedes usar mandos y cosas de esas y acordemos de la queja que tienen los directivos de Nintendo de que ellos se quejan mucho de que no pueden llevar la Switch en el bolsillo pues un móvil sí y Nintendo ya ha dejado claro que se va a volcar definitivamente en Switch y no va a haber sucesora de 3DS imaginaos lo que sería eso llevar en el bolsillo un móvil de Nintendo compatible con Switch en el que lo mismo hasta podéis entrar a la Xbox Live y voy yo un paso más allá Microsoft ha tenido sus idas y venidas con el mundo de los móviles tenía los móviles Windows Phone con Nokia compró Nokia para que hiciese exclusivamente Nokia estamos hablando de a lo mejor los que soy más jovencito no soy consciente pero cuando empezaron los móviles a funcionar fuerte Nokia era la compañía más grande de telefonía móvil que existía los móviles Nokia eran los mejores y de repente Microsoft compra Nokia y Nokia en picado pues ha estado mucho tiempo Nokia perdía han existido móviles Nokia siguen existiendo pero ya son que la gente no ahora los que se están comiendo la tostada son que si los móviles tipo los Huawei los Xiaomi Samsung y los de Apple los iPhone y hacer relativamente poco tiempo hace un par de años anunció que iba a volver a hacer móviles por su cuenta sin Microsoft vete tú a saber y si Nintendo quiere volver a intentarlo y lo quiere intentar con la marca Nintendo vete tú a saber lo que se está cocinando por ahí y de lo que nos entraremos dentro de unos meses o de unos años mirad cómo funcionan estas cosas estos entresijos así que vete tú a saber lo que nos encontramos pues bueno yo creo que ya está ¿no? una historia curiosa interesante ahora ya me he quedado todo rayado con el tema de los móviles eso no te lo esperabas tú no no me ha venido ahora mi teoría de la Switch móvil del móvil Switch esa no la esperabas tú no contabas con mi astucia no pues bueno ahí os dejo yo eso para que después de esta historia impresionante que hemos conocido entre Sega y Sony y demás ahí os dejo eso para que os quedéis ahí con el culo torcillo diciendo si a un móvil compatible con Switch sería la re hostia si a variar el mercado portátil de calle y portátil desde luego si pero ahora como móvil no sé yo porque el mercado del móvil hoy en día está muy copadito y es complicado bueno pero es que sería compatible con ello pero vamos que fijaos que locura eso os lo dejo ahí como regalo para que os quedéis ahí toda la tarde ya lo que sea dándole vueltas seguro que tú también te vas a quedar ahí así que nada pues ellos dejamos cosas para que le deis vueltas y dices madre mía las vueltas que ahora han pasado y las que puede dar el futuro más que una lavadora más vueltas que Sony dentro de una lavadora ¿qué es que va a decir? luego está la tercera pata de la mesa tema de streaming con lo de estadia y tercer rollo pero eso ya se verá esa es otra posible pata del futuro eso es otro no es seguro pero vamos eso ya se verá en otro momento pues bueno yo creo que está bien ¿no? bonita historia que tenemos aquí hoy y encima nos quedan ahí teorías para el futuro ¿algo más que quieras comentar? no creo que no pues bueno pues aquí os dejamos este vídeo con esta curiosa historia dejad ya de pelear marcas y nombres y tonterías y batallar de él que no van a ninguna parte que mirad lo que había detrás vosotros ahí tirando los mandos a la cabeza los unos a los otros y estos tal amigos y bueno a jugar eso es lo que mola pues nada despide el vídeo pues nada si os ha gustado el vídeo like al like cualquier cosa que nos queráis decir en los comentarios nosotros los leemos todos y las manos arriba si os gusta el vídeo si os gustan más vídeos nuestros en general suscribíos para verlo y la campanita para que os avise y esas cosas y creo que ya está no hay nada más que decir me parece pues nada así que nada nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!